De chamaca me gustó la música y a lo mejor a ellos por eso. Mi mamá fue buena para cantar. Era como nuestra alegría, me gustaba mucho andar con mi hijo, platicar la historia. En realidad, hasta me da ganas de llorar, en serio. Tenía como un mes que no miraba a mi mamá. Siempre dile mucho que f***zca un familiar cercano. La noche de este sábado 22 de octubre significó un momento muy difícil para los Tigres del Norte, pues un suceso inesperado ocurrió mientras se encontraban dando un animado concierto en el Estadio Olímpico de Querétaro. Vamos a seguir cantándolos, pero tenemos un nudo en la garganta de mi corazón. Allí la legendaria agrupación mexicana interrumpió su interpretación del tema La Ley del Monte para comunicar a sus fans que habían recibido una triste noticia que representaba la repentina partida física de su querida madre. Nos acaban de avisar que nuestra madre fue a su hijo. Fue precisamente Jorge Hernández, el líder de la banda, quien informó a sus hermanos y a su público que la conocida jefa de jefas, doña Consuelo Angulo de Hernández, acababa de perder la vida. Ella nos decía, el público es primero. Siempre nos dijo. De inmediato la noticia se recibió entre aplausos y ovaciones por parte del público. Y los hermanos sí continuaron con su show, pero evidentemente se les veía con un semblante bastante serio y con los ojos nublados. Vamos a hacerle ese honor a ella esta noche. Sin embargo, minutos más tarde del emotivo momento, la agrupación también estuvo notificando que se había tratado de una falsa alarma, aunque su salud sí se estuvo reportando como delicada. Pero luego de tener esa esperanza de prolongar la vida de la señora, finalmente se dio a conocer que la jefa de jefas, como ellos la llamaban, desafortunadamente perdió la vida antes de que sus hijos pudieran llegar a verla al hospital donde se encontraba. También se conoce hasta el momento que Luis, Jorge Hernán y Eduardo Hernández, así como también su primo Oscar, estarán presentes en el funeral de la señora Consuelo, para luego entonces poder retomar su gira que lleva por nombre la reunión. Y es que incluso también se dio a conocer la noticia de que el próximo jueves 27 de octubre, la banda tiene agendada una presentación, y según estuvo confirmando el propio representante de los Tigres del Norte, ellos en efecto actuarán frente al público de los Estados Unidos. Por otra parte, se sabe que hasta el momento se desconocen las causas de la partida física de esta mujer que según se conoció, fue fundamental para la creación de los conocidos Tigres del Norte, pues justamente ella fue la que impulsó a sus hijos para desarrollarse en el mundo de la música, y ella misma fue la que le compró sus primeros instrumentos a pesar de las penurias económicas que ellos vivían como familia. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.